un saludo especial para marco arriaga 21 y también para todos los miembros del canal recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes y para recibir un saludo especial en vídeo simplemente pongan en el comentario clave para recibirlo y bueno pues gente como estén sean bienvenidos a otro vídeo tutorial de la bolsa y el día de hoy les enseñaría a usar el modo fotografía de la mejor manera posible o por lo menos la mejor que conozco dividiremos entre comillas este vídeo en dos primero hablando sobre el modo fotografía normal y luego el del lobby ya que el normal es el principal y más complejo mientras que el de la lobby es hasta cierto punto inútil pero igual les enseñe a sacarle provecho entonces para comenzar este tutorial vamos al modo fotografía escogemos los personajes que queramos y el mapa yo siempre recomiendo una con fondos de un solo color para que de esta manera el personaje destaque más y no se vea opacado por el contraste de los colores del fondo sin embargo para este ejemplo trataré de tomar unas fotos de orange piccolo versus gamma 2 antes de empezar a tomar fotos chidas checamos algunas cosas simples que nos puedan servir como las poses y movimientos que pueden hacer nuestros personajes al dejarnos a efe cada un rato también debemos ver el listado de habilidades que tenemos la forma de nuestra defensa de nuestros golpes pesados ráfaga de aquí nuestro agarre e incluso nuestro salto y vuelo ya que cada una de estas características varían en cada personaje y con esto podemos explotar mejor el modo debemos tomar en cuenta que el personaje enemigo que seleccionemos siempre nos enfocará a nosotros por lo que para nuestras fotos debemos siempre tomar en cuenta no sólo nuestra posición también la del enemigo con esto ya dicho comencemos con las fotos aquí yo ocupo ambos personajes por lo que debo seleccionar la posición del enemigo es fácil cambiar entre personajes con la flecha derecha del control luego en pausa podemos seleccionar lo que queramos que el enemigo haga desde tener la defensa activa el ataque que haga o incluso que pelee como un npc en la dificultad que queramos luego configurarlo podemos ejecutarlo al presionar la flecha hacia arriba ahora luego de cambiar al modo cámara debemos mover la cámara con delicadeza hasta el ángulo en el que la foto salga mejor para hacer esto usamos los bombers para inclinar la cámara hacia la derecha o izquierda vamos las palancas en 360 grados alrededor de ambos personajes y aquí mismo con las palancas podemos acercar o alejar la cámara lo cual no es lo mismo que el zoom para este ocupamos los gatillos del control la preferencia la principal diferencia entre el zoom y el acercamiento es que el zoom sirve para acercar la toma y dar mejor detalle a la escena mientras que el acercamiento de la cámara es para tomar un ángulo mejor y no tiene que ver con el detalle de la imagen por lo que una vez que tengamos el ángulo perfecto de la cámara ya no la movemos simplemente hacemos un hasta lograr la toma que queremos ahora bien yo suelo terminar aquí en fotos para fascia jim z capturando la imagen desde el xbox pero si ustedes quieren ocupar el 100% del modo fotografía podemos usar distintos filtros ajustar el balance del brillo crear un efecto de viñeta o un ojo de pescado para tomas más al estilo anime sin embargo son funciones que yo no ocupo tanto ya por último les daré unos cuantos tips para mejorar en el modo fotografía el primero si quieren usar el modo fotografía del lobby el mejor consejo que les puedo dar es que no lo usen es broma bueno no del todo suelo usar poco el modo fotografía en el lobby ya que entre este y el modo fotografía normal hay una gran diferencia la expresión facial pero neta un chingo de diferencia así que si van a por este modo la mejor forma de destacar una foto es no enfocar la cara evitar por completo el primer plano a la misma y te invito a seguirme los viernes a través de tweets y los martes a través de youtube donde hacemos directos donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la academia de rascali controlamos fotografía del lobby en el modo normal tenemos una gran expresividad facial y corporal por lo que para destacar la misma al máximo con un solo personaje les recomiendo llevarse como enemigo a una de las waifus en bikini que hay de esta manera la misma desaparecerá al hacer zoom o al acercar la cámara lo que nos permitirá tener planos en solitario de nuestro personaje e incluso unos pop que lucen geniales con el personaje correcto por último tenemos uno de los problemas más comunes y fáciles de resolver a la vez y es que cuando activan una habilidad definitiva a la hora de pausar en el modo fotografía esta suele verse toda pixelada movida y fea para resolver esto solamente pulsamos el botón de ataque básico y así la imagen se aclara esto funciona con todas las habilidades sin más espero este vídeo tutorial haya sido de su agrado yo soy rascali y nos vemos a la próxima